Nada perdura sin perturbar El espacio que maquillas tu vida alrededor Más de mil veces te preguntas Si estarás ese día en que la sal se pare al mar No trancemente saber que estás aquí Hoy es más fácil traer el suor Desifar porque la actitud se va a la soledad Vas a quererme navegar Por las aguas que no hacen más que volar sin cesar No trascendente saber que estás aquí Despertarme cada día para ver el sol No sé qué ves de complicado en eso Y abrirte en mi alma Y saber que estás aquí Más de milHAN Más de mil ¿Qué?